Tú sabías dibujar las hielas sobre la colina de la autopista Yo quería hacer volar aviones en la fiesta de final de curso Después de estar viajando en la ferretería De la parte de atrás hasta subir arriba Era cada día así Luego nos colabamos en la piscina de los últimos veranos A helados y vencíamos para jascullar Cada día puede ser un gran día Pero hay días más grandes todavía Yo quería regalar tus flores que arrancaba por la noche en tu avenida Después de perder a balones en la quinta No había que saltar hasta subir arriba Era cada día así Luego nos colabamos en la piscina de los últimos veranos Y empezamos a robar helados y vencíamos parejas follar Después de perder a balones en la piscina de los últimos veranos Después de perder a balones en la piedra Nos acordábamos, nos abre lápices sin hacer los últimos veranos a robar helados y ponernos hasta preventar. La, 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 la